señoras y señores señoras y señores buenas noches buenas noches para todos cómo están cómo les ha ido hoy estamos aquí desde cali colombia una vez más mi nombre es julia mauricio pérez comunicador social desarrollador multimedia trabajo en el marketing digital y comercio estrategia digital vengo haciendo esos stream desde hace nueve días hoy es nuestro noveno día de compartir a través del streaming de vídeo este contenido de interés que aporte y genera valor para el empresario para el empresario el empleado para el que quiere emprender para el que está iniciando su startup para las personas independientes freelancers personas que quieran saber un poco más que quieran alfabetizarse en temas digitales estamos iniciando este esta serie de streaming lo vamos a hacer por 21 días seguidos esa va a ser nuestra primera temporada de no le he puesto nombre a esta serie digamos que básicamente hemos hablado de facebook hemos hablado de whatsapp business hemos empezado a hablar un poco sobre lo que es el teletrabajo de cómo ganar dinero por internet cómo usar las redes sociales para generar nuestros primeros mil dólares así que estamos haciendo esto para todos ustedes un saludo joanita cómo estás regálame por favor una interacción allí dime si me ves bien si me escuchas bien si hay alguna interferencia si se ve borroso muchas veces bueno lo borroso del vídeo depende de la calidad de internet que ustedes tengan si es banda ancha si están conectados con datos y que tantas conexiones tengan así que bueno muy bien regálenme interacciones por favor le voy a pedir constantemente que me estén regalando corazoncitos varios 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 esto con el fin de que en estos primeros cinco minutos podamos que este vídeo se difunda un poco más entre los contactos de instagram y más personas puedan verse beneficiados de este contenido así que regálenme por favor esos corazoncitos ahí rápidamente eric su ley vi cuénteme en qué hacen a qué se dedican eric qué haces cómo vas nicolás eric es un emprendedor quiero que lo visiten también maneja todo el tema de telecomunicaciones de tips de software de hardware de hardware bueno en fin robinson un abrazo para ti la joana bedoya hola joanita desde medellín todavía estás por allá por esos por esas tierras antioqueñas confírmame tú eres bióloga cierto creo que tienes tu estudio en biología robinson robinson ya es mejor dicho usuario viewer común un abrazo para ti robin mi hermano me alegra verte por aquí por estos lados conectado espero que estés muy bien qué haces en chile que en qué trabajas dame un feedback para ver cómo cómo está recibiendo la señal allá te cuento que hoy ha hecho mucho calor aquí en cali les cuento les cuento que hoy ha hecho demasiado calor por qué porque yo creo que empezamos esta temporada con con todo lo que es el tema de verano y bueno ha hecho bastante calor como están allá donde ustedes están está haciendo frío están en temporada de invierno de primadera cómo está medellín a esta hora joanita bedoya si estás por allí que tenemos algo particular cumplimos el mismo día años cierto joana me corrige si estoy equivocado bueno muy bien regálame corazoncitos corazoncitos por favor denle en la parte derecha allá donde están no en las caritas sino en la parte derecha denle en toquen así el celular y van a aparecer ahí corazoncito muy bien mira erich trabaja todo el tema de servicios de internet para empresas por fibra óptica radio enlaces inalámbricos en el valle del cauca canariño y caqueta es un empresario un emprendedor muy bien así que felicitaciones erich además de ser músico compositor arreglista pianista cantante es un tipo súper talentoso así que quiero que vayan y conecten con él también muy bien estos días hemos estado hablando sobre herramientas consejos tips y compartiendo mucho contenido de valor para que las personas que quieran entrar un poco más en el ambiente digital y en el aspecto del ecosistema emprendedor desde lo digital puedan tener ese ese tema les he compartido temas como teletrabajo como tecnologías como métricas datos análisis marketing plan de comunicación estratégico y hoy vamos a hablar de un tema que pidieron anoche en el instagram de la noche se llama cómo funciona instagram si hoy vamos a hablar de cómo funciona instagram cómo podemos usar instagram para generar mejores relaciones generar negocios conseguir ventas conseguir clientes extender toda nuestra parte publicitaria nuestra marca personal ya les he dicho a través de estos streaming durante estos nueve días que no solamente la marca personal es para un emprendedor que apenas quiere empezar o el que ya arrancó o el que ya está arriba la marca personal también es para las personas que aún todavía son empleadas aman su trabajo se desarrollan y se desenvuelven muy bien dentro de su área de conocimiento están estudiando personas que en este momento están desempleadas y ven una posibilidad una oportunidad de vivir de internet así que esto es para todos es decir es un tema general es una cultura general como una materia que tuvimos que ver obligados en la universidad en el colegio pero que como hay millones de resultados en google y a veces nos da como cosa y leer de tantos yo me he tomado la tarea de curar esos contenidos de escoger los mejores de aprender de los mejores de tomar esos cursos y entregarlos a mi comunidad todo con el propósito y el fin de que este 2018 podamos crecer nuestra red ganar mayor visibilidad y sobre todo compartir el conocimiento porque si no lo compartimos pierde su valor ese va a ser mi caballito de batalla durante todo este 2018 mira robinson supervisor de ventas muy bueno muy bueno porque yo era muy escéptico acerca de las ventas por la parte artística que algunos ya conocen que en ese entonces cuando estudiaba yo digamos que tenía un perfil muy de comunicador social y muy artístico y tenía mucho prejuicio frente a la venta un abrazo para fénix que nos está viendo desde villavo como a villavo mucho calor como esta villavicencio fénix vayan a seguir a fénix tobar fénix tobar es escritora aquí en colombia es una de las promesas de la escritura en colombia una escritura creativa es la que está escribiendo en este momento la novela del post conflicto en colombia así que vayan y síganla conozcan es una mujer que ha ganado reconocimientos como mujer del año en colombia así que agradezco de que estés aquí conectada fénix divita mira divita magda un abrazo para ti mire magda es empresaria magda es líder es una mujer supremamente inteligente responsable yo quiero que ustedes vayan y sigan porque creo que ya está emprendiendo en este momento un tema de de ropa si es así házmelo saber divi magda por favor coloca mis corazones interactúo un poco conmigo hazme un feedback para saber si estoy bien en lo cierto porque lo que he visto es de que estás moviendo marcas de ropa estás activando el emprendedurismo el emprendimiento desde la comunidad con el sector textil así que para que te sigan y puedan conocer un poco más de lo que tú haces robin te decía que yo tenía prejuicio prejuicio frente a las ventas pero hay que romper esos prejuicios porque el que no vende no gana dinero no crece económicamente y hay que vender y este primer año digamos que estamos un poco más abiertos con un open mind como decimos mente abierta a generar más ventas desde lo que hacemos y entender de que somos una marca personal la marca personal se tiene que vender como la mejor manera de venderse la marca personal a través de sus servicios sus talentos solucionando problemas y sobre todo cumpliendo con lo que se con la con la promesa de venta así que eso nos sirve a todos muy bien vamos a iniciar entonces regálame una última tandita y de corazones por favor vamos a colocar aquí el cronómetro son las 10 y 7 de la noche qué horas es por allá en chile en españa en miami colóquenme allí por favor qué horas tienen en otros países a esta hora para saber yo sé que a esta hora noche en muchos países se están arreglando para salir de rumba y apenas de noche la joven aquí en cali por lo menos es muy joven la noche a esta hora los que somos de aquí de cali sabemos y nos gusta de pronto bailar nos gusta salir un poco a tomar algo sabemos de que aquí a las 10 de la noche todavía es como si fueran las 7 de la noche en cali y todavía un fin de semana un viernes muy bien cómo funciona instagram de eso vamos a hablar hoy listo cómo funciona instagram sobre instagram tenemos que decir que es la plataforma instrumento reina la número uno porque más gente conecta con ella de una manera móvil la tiene todo el tiempo en el bolsillo de su pantalón en el bolsillo de su camisa o lo tienen en su defecto en la mano instagram tiene una particularidad y es que todos constantemente en facebook en twitter o en youtube nos detenemos a hacer alguna acción o alguna actividad en instagram lo que la gente se detiene es muy mínimo así que la capacidad de enganche en una publicación es tiene que ser muy poderosa para que la persona inmediatamente está pasando y viéndose detenga y haga doble clic de un corazoncito un me gusta en chile son las dos uy una hora hombre te agradezco mucho mano de que estés conectado a esta hora desde chile viéndonos hombre un abrazo para ti tu familia y todos los que están allí aprendiendo esto esto igual va a quedar grabado en las plataformas de youtube y en mi blog personal que es www.profetaloco.com para que lo puedan escuchar y pueden escuchar los otros nueve de los que estuvimos hablando me copian instagram es esa red social reina listo normalmente normalmente el usuario tiene las las publicaciones con las que mayor ha interactuado con las que mayor de mayor número de veces ha interactuado es decir que si tú le das constantemente a una marca en específico me gusta esas publicaciones de esa marca van a empezar a aparecer en tu feed feed o news feed es lo que se llama el muro donde el algoritmo de instagram empieza a recopilar esa información entonces el news feed es donde salen todas esas noticias news como su nombre lo indica entonces qué pasa las interacciones llámense likes llámense comentarios llámense clics en el perfil empiezan a recopilar una serie de datos por eso les he hablado de les he hablado del big data y el social media intelligence estos datos se arrojan a las marcas o al código y al robot de instagram y lo que hace es generar unas publicaciones mucho así así sean pagas o sea o no sean pagas generan un ranking mucho más arriba de cualquier otra publicación eso es instagram y así funciona este algoritmo que es que quiere decir que la visualización en orden cronológico de poder uno ver personas no funciona aquí de esa manera si no tiene light si no tiene comentarios y si no tiene lo que es el tema de interacciones interacciones de valor voy a colocar un ejemplo yo acabo de publicar un vídeo esta tarde bueno qué pena con la sintaxis esto aquí hablo muy rápido no pronuncio muy bien no se me vayan a estresar con eso la idea es poder entregar la mayor velocidad de conocimiento de datos a una mayor velocidad y poder que ustedes me entiendan y si no me entienden me escriben no te estamos entendiendo te estás enredando contando más despacio denme en corazoncitos ahí por favor colabóreme si me están viendo bien si me están escuchando bien los que llegan a dan y trainer fría estar atleti fría soy entonces a bueno soy quería verte aquí conectado diego fernando gonzález mi hermano cómo vas cómo va todo espero que todo esté bien en tu vida en tu profesión en tu vida en todas las áreas de tu vida así que bueno quiero regalarles a todos ustedes este este espacio y este tema para que podamos conocer y retroalimentar precisamente soy entonces precisamente colocó y puso me colocó un mensaje y me decía cómo hacía para que las publicaciones de cierta persona a la cual él él se dirige siempre le aparecen de primera o que no sigue siempre le aparecen de primero entonces yo le respondía le decía que el el instagram básicamente lo que hace es recopilar datos de tu seguimiento digital de tu huella de tu rastro en las publicaciones en las cuales tú interactúas más y dice a a soy antónge le gusta mucho este tipo de publicaciones entonces te empieza a mandar en el feed de primero eso sí antes se hacía de orden cronológico pero el cambio suscitó que eso ya se hiciera con base en las interacciones listo me tienen claro hasta allí porque a veces aparecen publicaciones de personas que publicaron hace ocho horas o nueve horas pero nos aparecen de primero porque seguramente le damos mucho me gusta o interactuamos mucho con ese perfil con ese usuario y lo que pasa es de que el feed cree y reconoce que eso es lo que tú quieres ver entonces allí podemos empezar a entender cómo funciona el ecosistema de instagram cómo funciona la dinámica de instagram aquí va a dar recomendaciones y tips para crecer en seguidores para aumentar las interacciones así que no se vayan a despegar un abrazo para los que están llegando para maria cristina enado luisa estamos hablando de cómo funciona instagram y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida desde diferentes disciplinas emprendedores empleados empresarios estudiantes amas de casa y sobre todo para poder generar mejor rentabilidad en nuestras redes sociales ganar dinero muy bien los light son una métrica de vanidad es decir que usted no se deje no se deje ojo con lo que les voy a decir porque de pronto puede ser confuso pero yo lo veo muy claro los light son una métrica de vanidad usted no se deje sorprender cuando vea publicaciones con miles de light ya la gente normalmente quiere ganar light y quiere ganar light y light y light resulta que los light ya todos en demasiada proporción por encima del millón de seguidores ojo lo que les estoy diciendo si usted ya tiene un millón de seguidores pues obviamente esto esto no le afectó a usted tiene unos efectos negativos y es que a pesar de que tenga muchos light si no hay interacción el mismo instagram se encarga de no hacer de que esa publicación se expanda más y pareciera contradictorio pareciera contradictorio pero qué quiere decir o que como piensa la el machine learning que la inteligencia artificial del organismo del algoritmo de instagram como piensa a esta gente ya la a esta publicación ya la vio mucha gente necesitamos llegar a otros públicos necesitamos enganchar a otras personas y eso obliga tanto al creador de contenido a generar más volumen porque ahorita les voy a explicar cómo es el modelo de negocio como como a la persona para que tenga que verse obligada a regresar si me hago entender que las personas lo que hacen básicamente es darle me gusta todo tú 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 me gusta todo y lo que están haciendo con eso es hacer decirle a instagram esto me encanta me gusta muéstramelo de primero así publiquen cada seis casos cada ocho horas te va a aparecer de primero me copian hasta allí si me copian deme en corazoncitos por favor muy bien robinson está aportando mucho eso genera tráfico entre más personas lo vea entre más le dé me gusta lo que hace es filtrar la información de lo que más uno ve o busca de esa forma esas publicaciones aparecen en primer instante muy bien luisa luisa maría un abrazo para ti qué haces a qué te dedicas de dónde me ves cómo va todo cómo les va cómo les ha ido con la vida un saludo para dieguito mire Diego Diego Artunduaga hago un paréntesis aquí Diego Artunduaga es conguero es percusionista tiene una orquesta maravillosa quiero que vayan y lo sigan contacten con él por si ustedes necesitan una orquesta de salsa poderosa para sus eventos sus empresas sus conciertos lo que sea vayan y contacten ya rápidamente con Diego Artunduaga muy bien seguimos dice un consejo entonces una cosa de que te den lights bacanísimo súper nos ayuda pero a veces el efecto es dominó negativo y nos obliga a generar más contenido para obligarnos a hacer más cosas y que las personas se conecten más pero otra cosa es la visibilidad la visibilidad de ser nuestro objetivo nosotros en Instagram debemos de lograr enfocarnos en ser objetivos no solamente conseguir lights sino conseguir comentarios si los comentarios son el medio por el que lograr que nuestras publicaciones tengan más impresiones si una cosa es el alcance y otra cosa son las impresiones los alcances lo que nos permite de que esa publicación te la van a poner en el feed pero el algoritmo no asegura que tú la vayas a ver una impresión si obliga a que la persona la vea la seduzca le vuelva a aparecer más tarde mañana pasado mañana y lo obliga a interactuar con esa publicación si bien entonces lo importante lo importante no son los likes lo importante son las interacciones los comentarios y nuestro objetivo principal debe ser la visibilidad calidad antes de cantidad en pocas palabras muy bien excelente que estén aprendiendo de esto si tienen preguntas al final vamos a hacer una sección de preguntas para responder así que esto es lo que yo les puedo decir primero que todo el algoritmo de muchas cuentas de la premisa de muchas publicaciones aparecer primero hacen de que la gente se conecte genere light pero si no genera comentarios los likes son solo vanidad si entonces tenemos que lograr de que nuestras publicaciones logren tener ese efecto positivo y no negativamente muy bien claves vamos a empezar a dar las claves quiero que nada más y nada menos estén atentos a lo que vamos a decir una de las claves es frecuencia regular en las publicaciones si queremos tener mayor interacción y mayor impresión dentro de la plataforma de instagram tenemos que generar más contenido frecuente ¿cuál es el recomendado? mínimo tres o cuatro veces al día ahorita al final les voy a decir dentro de esas características que es lo más importante recuerden que siempre va a primar la calidad antes de la cantidad o sea no vamos a generar diez pods de instagram si no son de calidad primero porque nadie los va a leer segundo porque nadie se va a ver identificado y tercero porque el mismo algoritmo de instagram se va a encargar de hacer de que nadie te vea o logres un mínimo alcance un abrazo para joa para paola gómez para danny gracias por estar aquí paola gómez te encanta la salsa a mí también me encanta la salsa la vi muy movida o te vi muy movida paola en la feria de cali nada más y nada menos creo que mejor dicho la pasaste súper bien quiero que lean sus columnas en el país quiero que vayan el perfil de paola gómez la visiten lean lo que ella hace porque hacen unos escritos y unas columnas poderosas que remueven conciencias colocan el dedo en la llaga nos enseña y bueno un abrazo para ti si me están viendo por favor interactúen allí para saber muy bien perdón una de las claves del éxito en instagram es ser frecuente listo primero frecuencia todos los días o sea si eres de los que hoy publica y vuelves a publicar pasado mañana en una semana en un mes estás perdiendo impresión y estás perdiendo alcance estás perdiendo relevancia y no estás siendo visible recuerda que el objetivo es siempre estar visibles entonces realmente es generar un calendario hay que generar un calendario editorial para nuestras publicaciones en instagram qué vamos a hablar de qué vamos a hablar cómo lo vamos a compartir quiénes quiénes son nuestros seguidores quiénes son los que más recurrentemente le están dando me gusta haciendo ese análisis podemos generar un calendario editorial para nuestras publicaciones no te agobies y no agobies a tus seguidores con contenidos irrelevantes eso es muy importante si eres una marca una empresa un emprendedor que quieres empezar a generar un círculo de influencia dentro de tu medio dentro de tu mercado dentro de tu propósito como emprendedor y ganar dinero pues hombre no agobiemos a nuestros seguidores no los agobiemos solamente con promociones y con publicidad que lo único que hace es llenar el feed y esta persona finalmente se va a cansar y no te va a seguir te va a dar un follow y básicamente lo que vas a hacer es de que vas a tener que volver a empezar de cero las marcas hoy en día están utilizando algo que les he compartido todo este tiempo que es generación de marketing de contenidos tenemos que empezar a generar marketing de contenidos listo obviamente esto es para todos y no aplica no aplica para para muchos pero pero si nos interesa a todos es la pregunta es la es la premisa porque porque de una u otra manera todos nos vemos sumergidos inmersos en esta red cuando vemos si nos atrapan publicaciones muy bien tomadas con una calidad de fotografía muy bien tomada cuando son fotos creativas cuando son algunos memes poderosos que conectan inmediatamente cuando si soy antonje está aquí me puede dar fe cuando él genera sus sketch sus vídeos eso inmediatamente nos conecta entonces esos contenidos tienen que ser de calidad entre más calidad sean cuando hablo de calidad no es que sea el super iphone pues con la super toma no creativo recuerda que si no puedes lograr la calidad logra la creatividad si no puedas si no puedes lograr la creatividad logra enganchar con contenidos de valor esa es la clave para triunfar en instagram si no tienen lo uno colocar el otro yo no tengo realmente aquí un estudio de televisión pero trato de ser calidoso en lo que ustedes me están viendo que me vean bien que tenga una buena iluminación que me puedan escuchar muy bien por este micrófono y que la conexión esté estable está estable la conexión me están viendo bien lo que no puedo lo que no puedo impedir es de que sude eso es lo único que no puedo hacer estoy sudando está está estoy aquí porque si yo prendo este ventiladorcito creo que se filtra un ruido entonces me doy la pela me doy la pela por estar estos 35 minutos aquí conectados con ustedes y lo hago con todo el amor y todo el corazón un abrazo para todos ustedes regálenme corazoncitos allí listo estamos entendiendo estamos hablando de la dinámica así funciona el instagram en este momento listo bueno vamos a empezar a ver que el uso de los hashtag a los numerales si cuando hacemos numeral el número de los hasta vamos a tener que limitar los máximo a cinco y vamos a tener que segmentar los y publicarlos yo por ejemplo tenía y vuelvo y les digo yo les hago estos para que aprendan y no vayan a cometer el mismo error que yo que yo hice entonces yo lo que hacía era colocar 20 hasta 14 18 porque en su momento el algoritmo de instagram funcionaba así y así conseguí muchos seguidores también llegué a otros públicos pero ya cómo cambió ya máximo cinco listo cómo hacer buenos numerales al el instagram va empezar a premiar lo va a empezar a premiar más los numeral o las etiquetas locales si cali influenciador en cali muchas veces nosotros colocamos influencers para llegar a más personas o le colocamos marketing y es muy generalizado entonces tenemos que empezar a segmentar recuerden que una de las tendencias este 2018 es tratar de segmentar llegar a ese nicho generar es esta ver esa instancia generar ese contexto segmentar nicho micronicho venta conexión relación esa es la escalera si para nosotros poder nosotros perdón para nosotros poder tener ese alcance y lograr que esos numerales esas almohadillas como se le dicen en europa almohadilla pues sea efectiva si voy a leerles esto muy importante que el hashtag esté en el idioma al que tu público se dirige si yo tenía la costumbre colocar en inglés tengo la costumbre a veces colocar en inglés va a tocar empezar a cambiar ese ese numeral listo normalmente hay personas que no se hacen visibles porque creen que al usar más hashtag van a llegar a más personas y esto lo castiga perdón lo castiga el algoritmo de instagram listo hasta específicos de tu mercado menos de amplio rango y más de mercado segmentado ahora tenemos que empezar a utilizar estos hashtag dependiendo el tipo de publicación recuerde que ya instagram nos está permitiendo a nosotros subir vídeo de un minuto ya no solamente de 15 segundos sino de un minuto también tenemos que tener en cuenta que nos está dejando subir galerías o sea que podamos nosotros mover varias fotos en una misma publicación lo recomendable es de que no sean más de 10 fotos mínimo mínimo si hay que mover las mínimo 3 máximo 5 no vamos a subir la chorrera las las 12 fotos bueno creo que no deja subir más de 10 pero 7 8 fotos ya es muchísimo si entonces esa es la recomendación lo que hemos aprendido lo que he leído lo que a través de los ejercicios y las cuentas de redes sociales que manejo hemos visto el crecimiento ahora utilicemos diversos formatos aquí es donde entra la creatividad un formato son los skates de soy antonje que vayan y revisen lo vayan y sígan lo otro otra forma es colocar las famosas palabras y frases que motivan que enseñan que comparten ese es otro formato utilizar va a llegar vamos a empezar a ver más publicaciones estroboscópicas o jif animados en 3d eso lo vemos muy en europa cuando termine este live usted va a buscar en el buscador de instagram va a colocar jif en 3d y se va a dar cuenta los jif que está subiendo la gente lo sube en formato vídeo esos jif se toman con cámaras estroboscópicas o 3d desechables que vende coda que vende a ver que otra minolta aquí son no son muy comunes pero pero esas imágenes están tomando entonces por ejemplo sería muy bacano por ejemplo danny tú que tienes un entrenamiento en un gimnasio que te tomaras fotitos en 3d y vas a dar cuenta como la gente al ver ese contenido como que raro como diferente como distinto a decir esto como lo hicieron sí entonces la verdad la verdad es de que ese contenido hace que nuestros formatos visuales sean distintos y diferentes sean variados me están haciendo una pregunta por aquí ya le voy a responder ya le voy a responder siempre que hagan esas publicaciones me dicen aquí a ver un abrazo para nicole cuántas palabras debe tener una almohadilla o un numeral la respuesta no es de pronto cuántas palabras o cuántos caracteres sino que se ha segmentado si marketing en cali ventas en santiago de chile o ventas en chile si tú tienes que analizar a través de herramientas que nos ofrece google trends por ejemplo cuál está haciendo la tendencia y con base en eso poder empezar a segmentar un poco más nuestros numerales por ejemplo estar atleti fit si fitness en cali fitness en suramérica en latam dejar la palabra fitness es un amplio muy rango es un amplio rango de la palabra entonces es empezar a segmentar un poco más con base en las publicaciones que tengamos recuerden que el objetivo es visibilidad ojo el objetivo no son likes el objetivo es visibilidad el mejor ejemplo que les estoy dando eso es esto que estamos haciendo aquí un formato también que ofrece instagram que es el facebook el instagram live empezar a generar este instagram live como una forma de volverte autoridad en tu tema de empezar a conectar con otras personas de generar espacios de conversación espacios más allá de la foto espacio más allá de cualquier otra otra cosa que nosotros estamos acostumbrados a ver en redes sociales y generar contenido de valor que añada conocimiento que empiece a conectar con las personas quiero recordarles que lo que yo estoy haciendo aquí lo está haciendo mucha gente en este momento en el mundo en inglés en coreano en japonés en mandarín en el idioma que sea en colombia en cali esta misma hora lo están haciendo muchas personas y saben cuál es la buena noticia que muchas personas también están deseosas y necesitadas de escuchar de esto no de expertos solamente ni de erudictos sino de personas que trabajen que lo vivan y que puedan dar una recomendación así funciona nuestra era en este momento de mercadeo nuestro comportamiento relacional en esta etapa de la vida está funcionando de esa manera de igual a semejante cuando yo veo a Dani haciendo ejercicio me motivo a hacer ejercicio cuando yo veo a Zoya Antónge haciéndome reír me distraigo me disipo cuando yo veo a Fénix con sus libros o sea nos estamos conectando de una manera tan o sea hay un libro que dice cómo se conecta la gente que ya lo recomendó sería muy bueno que lo pudieran leer Yulman bienvenido al salón un abrazo para ti un corazoncito bien fuerte por favor entonces lo importante es empezar a tener relevancia empezar a tener calidad por encima de la cantidad ¿listo? esto que les estoy hablando esto que les estoy hablando es tomado de Hotspot que es un CRM a nivel mundial a ellos se les atribuye el invento del Inbound Marketing que es el marketing de atracción entonces viene de una fuente muy fiable voy a dar entonces 10 tips para tener más seguidores ¿a quién les gustaría tener más seguidores? a ver regálenme corazones ahí a los que les gustaría tener más seguidores a mí me preguntaban bueno yo ¿por qué quiero tener más seguidores? bueno personas quieren tener más seguidores porque necesitan llegar a un campo de influencia mayor porque necesitan conectarse con una comunidad específica porque necesitan generar valor en mi caso es proponerles a todos ustedes una forma que nos está brindando el internet de brindar conocimiento para otras la necesitan por aspectos netamente publicitarios alcanzar clientes, canales formativos, canales de información primer contacto con el servicio al cliente en el proceso de ventas en la toma de decisiones o sea ven lo importante que es uno conectarse a través de estas plataformas sin importar la condición la disciplina el título o a lo que tú te dediques entonces por eso es que estamos haciendo este tipo de contenidos un abrazo para Steven Aguirre que también tiene una música súper buena vayan a seguirlo por favor vayan si se ven atrapados por ese contenido por esa música síganlo interactúen colóquese en contacto porque esto es generar una comunidad sí, aquí estamos aportando valor desde la comunidad entonces queremos ganar seguidores básicamente por eso necesitamos llegar a un amplio número de personas esto no se consigue en dos, ni tres, ni cuatro meses con este nuevo cambio de algoritmo se consigue en seis meses en ocho meses y hasta en un año en tú llegar a una masa de seguidores ahora existen estrategias que son las que te voy a dar aquí para poder crecer más rápido pero yo que lo he podido experimentar me he dado cuenta que el proceso en Instagram no es un tema de velocidad sino un tema de mantenerse es un tema de fondo como en todo en la vida hay procesos donde el paso a paso sirve donde el salto cuántico sirve en este momento en Instagram como están las cosas lo más importante es tener paciencia ser creativos ser frecuentes calidad por encima de cantidad ser recurrentes y el objetivo a ver, que alguien me diga cuál es el objetivo principal de Instagram a ver que alguien me diga que alguien me diga cuál es el objetivo principal por estar en Instagram que lo he dicho muchas veces y lo estoy repitiendo a los que están llegando estamos hablando de cómo funciona Instagram a ver, vamos a ver quién 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 recuerda cuál es el objetivo principal y si no lo recuerdan regálenme corazoncitos ahí para repetírselos rápidamente a ver muy bien estoy viendo por acá otra cosita mientras ustedes ahí me responden y me dan ese feedback muy bien disponibilidad no visualización muy bien es visibilidad listo visibilidad es el objetivo principal por el cual muy bien muy bien Dani visibilidad ese es el objetivo por el cual estamos en Instagram tips para ganar seguidores listo 10 tips para tener más seguidores en Instagram el primero primero apégate a tu nicho de mercado conecta con tu comunidad específica tienes que llegar a la gente que quiere saber de ti o sea eso lo logras conociendo quiénes son tus seguidores a qué hora se conectan cuál es la mejor manera de conectar en qué contenido si en historias si en lives si en publicaciones si en fotos si en videos si en galerías tienes que tener claro eso solo primero enfocarte en tu nicho no pretendas llegar a todos los nichos no pretendas ser un influenciador que puede recomendar cualquier tipo de cosas no en este momento en cómo están las cosas especialízate en un nicho cógelo exprímelo ámalo abrázalo apriétalo no lo dejes ir crea genera contenidos genera ideas interactúa mejor dicho vuélvete especialista en tu nicho es muy importante eso señores es muy importante en la era donde a pesar de hacer muchas cosas entre más especializados estemos mucho mejor va a ser nuestro mucho mejor va a ser mucho mejor pago va a ser nuestra profesión ¿listo? segundo publica contenido de calidad ya te dije publica contenido maravillosamente de calidad así está escrito y aquí y así lo está recomendando la revista entreparo en inglés recomienda contenido maravilloso constantemente lo que yo les decía frecuencia frecuencia todo el tiempo el truco es empezar a experimentar con diferentes opciones dentro de mis publicaciones a mí me funciona muy bien lo que se llama microvidas microvidas es una observación de personas que hacen cosas yo me invento una historia de ficción y la gente se conecta con eso porque ese es mi nicho el género documental el género visual de observar con mi nicho se conecta mucho la gente que trabaja el tema de locución porque yo soy voiceover hago doblajes hago comerciales narro fútbol entonces el tema es de que entre más nos empecemos a especializar en nuestro nicho más seguidores empezamos a tener ¿cuáles son estas? ¿cuáles son estas? estas publicaciones maravillosamente donde trabajamos lifestyle como compartimos de nuestra vida no es necesariamente compartir todo 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 pero sí publicaciones de calidad que demuestren y que aparentemente muestren que es lo que tú haces y a qué te dedicas ¿sí? se descubrió me acordé en ese momento se descubrió hace 5 meses una persona con mil dólares se compró un traje eso creo que pasó en Singapur o en Malasia no estoy seguro pueden buscar la historia en Google y durante un año se sentó en los mejores restaurantes iba a los concesionarios se hacía pruebas de test drive se montaba en Mercedes en Porsche en Ferraris esa persona eso fue un experimento social que hicieron aparentemente en sus redes sociales ganó muchísimo ganó más o menos unos 10 millones de seguidores 8 millones de seguidores pero esa persona fue contratada para hacer eso con mil dólares al mes y daba la apariencia de las publicaciones daba la apariencia de que fuera un magnate fuera un man supremamente millonario y lo único que hizo fue irse a tomar fotos en lugares así entonces digamos que hay formas de empezar a ganar seguidores la forma que que hizo él fue esa o los que se inventaron en el experimento fue esa y lo que querían demostrar es que muchas veces lo que se muestra en las redes sociales pues no es cierto ¿sí? por eso usted trata de dar una buena impresión por eso el objetivo de ser gane visibilidad el objetivo no debe ser seguidores el objetivo de ser ganar visibilidad entre más visible tú seas en tu comunidad te van a percibir mejor te van a ver como un referente como una autoridad como alguien a quien seguir como alguien a quien contactar y no hay nada mejor que nuestra marca personal sea inolvidable señoras y señores bienvenido Víctor Cuevas ¿de dónde estás? desde Manizales todavía estás por allí Miriam Rocío Ramos que es escritora y es publicista un abrazo para ti Miriam tiene unos libros maravillosos que pronto los van a conocer vamos a hacer su plataforma web de distribución de libros así que mejor dicho estemos allí preparados esa es la segunda recomendación contenido maravillosamente constante el primero es apégate a tu nicho de mercado el tercero los pies de foto deben ser cautivadores ¿sí? los pies de foto deben ser cautivadores o sea la leyenda que colocamos cuando escribimos el pie de foto debe ser ingenioso debe aportar valor debe informar debe comunicar debe enganchar engagement ¿listo? no aquí estoy aquí comiéndome una tomándome una limonada digamos no para este calor que mejor que tomarme este delicioso jugo hielo o sea genera ese 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 copy ese scrape no solamente lo que ves o lo que la gente va a ver en la foto sino que genera la emoción a la gente ¿sí? si estás a ver a ver por ejemplo estás compartiendo con tu familia ¿sí? entonces no colocas compartiendo con la familia compartiendo con mi mamá no genera una publicación mucho más creativa porque hay un ser maravilloso que puede cambiar la vida de todos nosotros y esa es nuestra madre si es la diferencia ¿cómo suena una cosa? compartiendo con mi mamá a madre solo hay una y bueno no ahí ya estoy echando carrera pero pero vieron el primer ejercicio que hice eso es conectar de una manera distinta con nuestra audiencia a través de los pies de fotos el cuarto tip usar los emojis correctos tampoco es poner allí yo lo hacía normalmente colocaba 10, 20 emojis muñequitos o figuritas o dibujitos de esos bonitos iconos que nos ofrece el teclado de nuestro celular tampoco es colocar ¿sí? o sea la verdad es que tus pies de fotos deben empezar a ser a verse profesionales dinámicos pero realmente úsalos solamente para sustituir ciertas palabras reacciones describen reacciones para describir las emociones eso les gustará a tus seguidores esa es la la recomendación por eso regálenme una manito así regálenme una manito así o regálenme un corazoncito así bien chévere para saber que están aquí la quinta la fórmula muy simple ojo ¿qué va la fórmula? ¿de acuerdan que les dije que iba a compartir la fórmula para la frecuencia? o sea a la pregunta que hicieron ¿cuántas veces al día debo publicar? que uno por allí dijo una en la mañana una en la tarde una en la noche no si tienes de uno a mil seguidores genera como mínimo tres posteos al día si tienes de uno a mil seguidores ya expliqué la parte de cómo funciona el algoritmo entonces esta es la fórmula ¿sí? de mil a diez mil seguidores genera cuatro posts porque tu comunidad no se va a conectar al mismo tiempo de diez mil a cincuenta mil entre seis y ocho si ven lo que les estoy diciendo lo de cómo nos obliga el Instagram y y y esto se vuelve como una olita de nieve entre más va rodando más va creciendo más va creciendo entonces si tienes entre diez mil y cincuenta mil seis entre cien mil y quinientos mil seguidores lo recomendado son entre ocho y diez posteos en qué horas tú los repartes si tú verás cómo te conectas con tu comunidad y entre quinientos mil y un millón de seguidores el el para lograr ustedes ven por ejemplo a Daryank y J Balvin que tienen millones de seguidores ¿cierto? pero resulta que si ellos no publican si ellos publican solamente entre una y dos o tres eso lo saben sus community managers los que le manejan la cuenta si ellos llegan a publicar entre uno a dos créame que esas publicaciones no van a tener los millones de likes o las millones de interacciones que uno normalmente ve en los famosos no ellos saben que tienen que publicar entre diez doce catorce posteos porque la misma plataforma los 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 pone a que lleguen a más personas James Rodríguez Falcao las personas que manejan las redes sociales de estas personas lo saben les voy a dar un bueno les voy a contar una infidencia por ahí hay un community manager colombiano que le maneja la red social a Falcao y estuvimos en un congreso con él y él contaba la experiencia de cómo era administrar una red social de estas porque si uno teniendo cinco mil seis mil seguidores uno a veces tiene sesenta setenta quince veinte veinticuatro likes y eso es todo el tiempo pues imagínese un jugador de estos que genera millones de interacciones o sea cómo hace el celular para no bloquearse para no descargarse cómo hace entonces él nos contaba que básicamente el jugador tiene acceso a la plataforma desde bueno desde su computadora desde su celular personal pero pero aplican un aplican un boot aplican un robot para que genere para que todo ese poco de notificaciones pues obviamente no saturen la carga del teléfono ni nada de ese tema y lo vuelven el celular no de no personal sino que lo vuelven un celular netamente y exclusivamente para el manejo de redes sociales con marcas quienes trabajamos con marcas también estamos nos estamos viendo obligados a eso yo que manejo cuentas de redes sociales en este momento que estamos con el tema político nos estamos viendo obligados a tener dos tres celulares porque así es la medida en la cual la gente empieza a interactuar el celular también se empieza a cargar se empieza a dañar o sea esto si si se recarga pues se daña y no hay iPhone que aguante no hay Samsung S7 que aguante entonces la verdad es de que tener millones de seguidores es todo un reto y es toda una odisea ¿listo? entonces ya escucharon la fórmula ese es básicamente el quinto tip frecuencia recuerde la frecuencia es muy importante que sepas mucho de la frecuencia recuerda la calidad prima sobre la cantidad recuerda que nuestro mayor objetivo es la visibilidad que nos perciban la forma de cómo nos percibe nuestra comunidad la sexta es el uso de los hashtag ser estratégico entre 3 y 5 etiquetas la séptima interactúa con tus usuarios es muy importante que tú interactúas está demostrado les voy a leer está demostrado que si tú le respondes al que te coloco un comentario entre la primera hora y la segunda hora tu publicación va a tener más alcance puede llegar a aparecer hasta cuando salen todos los el inicio como el inicio en Facebook puedes llegar a salir allí la 8 crea una comunidad en el mundo de Instagram generar atracción de público es igual a generar comunidad debes crear y curar una cuenta pacífica madura que sea capaz de generar interacciones entre los usuarios las marcas y los productos eso es muy importante generar comunidad que la gente sepa que te vas a conectar a tal hora que los hagas partícipes de lo que tú estás haciendo que les pidas opinión que les preguntes es muy importante que tú les digas eso por ejemplo a ver vamos a hablar aquí con Miriam Miriam que es escritora es muy importante que tú interactúes con tu comunidad preguntando no solamente que tú seas el que das el que informas 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 sino que también tómate el tiempo para escuchar tómate el tiempo para saber para preguntarles para decirles si yo estoy haciendo esto que estoy haciendo en este momento porque cogía 100 de mis contactos los más cercanos y les hice una encuesta la mandé y les dije cómo me percibían entonces empecé a hacer esa prueba a través de Whatsapp de Instagram de Facebook si a ti no te llegó digamos que no seas mi amigo no estés en el círculo cercano ni nada solo que escogía 100 de diferentes perfiles mujeres blancos de aquí de Cali de Colombia de otros países mis primos escogí 100 personas hice una encuesta de cómo me percibían como marca personal yo pensé que me percibían solamente como realizador audiovisual pero lo que arrojó la encuesta es que me perciben cuando yo me relaciono físicamente con ellos nos sentamos a tomar un tinto a tomar un café cuando hablamos de la vida del mundo de cualquier aspecto de la actualidad me perciben como maestro como alguien que les puede enseñar algo como alguien que les pueda aportar conocimiento si no necesariamente como realizador yo pensé que me estaba proyectando como cineasta como documentalista que es lo que he sido que es lo que he trabajado pero no me perciben más desde el perfil de comunicador social y de marketing que como cineasta y realizador entonces allí es donde uno se empieza a dar cuenta de bueno créame que yo cuando hice esa encuesta tenía 3 mil seguidores ahora tengo más de 6 mil seguidores yo sé por qué les estoy diciendo esto empecé a cambiar el tipo de publicaciones empecé a generar otros contactos por eso estoy haciendo estos streaming estos lives porque si me perciben de esa manera entonces fortalezcamos eso porque esa es la comunidad que tengo y a la cual tengo que llegar con mi mensaje en estos 10 días les tengo que decir que me he reunido con 4 personas tenemos una cita pendiente con Star Athletic más adelante voy a decirles la estrategia cuando termine los 21 días y qué va a pasar después de los 21 días porque digamos que he diseñado un plan para poder compartir lo que yo más pueda entonces ya me he reunido con 5 personas las cuales han salido de aquí de estos streaming y me han dicho Julián necesitamos que nos asesores en esto necesitamos que nos des una guía y una luz dentro de este tema dentro de esta temática que tú manejas y eso son negocios son contactos son relaciones eso es vivir de internet ¿sí? no esclavo un aparato un celular a una foto a una selfie a tener que aparentar por eso me muestro tal y como soy por eso estoy tratando de ser íntegro transparente los que me conocen saben que yo soy una persona normal naturalmente sencilla no me gusta aparentar yo soy de comer en la calle yo no me mato la cabeza no tengo por qué mostrarle a nadie qué tengo qué hago qué soy y qué he logrado mi interés más que todo primordial es vivir tranquilo vivir feliz con mi familia con mi esposa con mi gato y yo creo que eso realmente me define como persona a mí no me define un viaje no me define un millón de seguidores no me definen interacciones me gustas a mí me define son mis principios y mis principios son a base y conforme a lo que yo he construido durante toda mi vida y ese es el mensaje y la recomendación que yo les puedo dar a todos ustedes Divi que es cercana Robinson que pasé 10 años con él al lado Daniela que me conoce desde hace 10 años más de hace 10 años nos conocemos Dani Miriam que ha podido venir a mi casa Víctor Cuevas si todavía estás ahí tú has venido aquí a mi apartamento sabes que yo no soy un hombre de ser de ser de chicanear decimos aquí en Colombia soy una persona netamente sencilla no tengo problema montarme en un mío en una bicicleta no monto en moto me da miedo las motos me da miedo manejar o sea son temores que hay que vencer y que los vamos a vencer en este 2018 entonces yo soy así entonces la idea con ese tema es de que generemos esa comunidad y nos mostremos tal y como somos ¿sí? ahora no es que nos vayan a ver en discúlpenme la expresión no es que nos vayan a ver en calzoncillos pues yo sin ropa mostrándole la barriga aquí y todo y yo pues no tampoco pues así o sea hay que mantener una marca personal o sea la idea no es ni aparentar pero pues tampoco mostrar lo más feo que nosotros tenemos y lo ordinarios que somos no por supuesto yo creo que hay una hay un mínimo entendimiento dentro de ese planteamiento que estoy haciendo en este momento así que imagínense esa encuesta me arrojó a mi comunicación marketing me decían sí yo sé que vos haces videos yo sé que vos trabajas el tema del cine yo sé que haces pero nosotros constantemente sabemos o lo que vemos y como te percibimos es de que sos comunicador social que enseñas que a vos te gusta enseñarle a la gente vos tienes una facilidad para mostrar lo difícil de una manera fácil entonces eso se tiende mucho a interpretar o sea yo les decía o sea eso se tiende a interpretar como si uno fuera carretudo si o sea será que yo soy carretudo entonces meto carreta pero yo yo inmediatamente yo no creo que sea carretudo porque yo soy el hombre más tímido del mundo a pesar de que hablo soy muy tímido si yo soy elocuente puedo ser espontáneo puedo tener nada puedo tener elocuencia pero yo soy muy tímido tengo muchos temores de hecho tengo defectos dentro de mi apariencia física que me acomplejan no pues tengo cicatriz no o sea si me pongo a numerar aquí madre nos vamos de de terapia de psicología para levantar el ánimo pero que es lo que hay que hacer tratar de mostrarse tal como es uno íntegro transparente así que pues yo no tengo el privilegio de pronto que tienen otros otras personas por ejemplo tengo las curvas que tiene Daniela no tengo el aspecto la la el peso ideal en este momento no o sea muchas cosas entonces la idea cual es sea auténtico sea original sea fiel a tus principios tampoco mostres lo más feo que tenés no sea ordinario pero lo ideal lo ideal es poder generar esa comunidad alrededor de cómo te percibe tu gente tu nicho tu mercado listo no bueno nos faltan dos y terminamos y les doy unos daticos más si me están copiando si les ha gustado este live regálenme una interacción ahí por favor gracias gracias de verdad eso me motiva me motiva con mi esposa nos hemos reído todos estos días porque hablo y me traba la lengua me como palabras las dejo en la mitad no o sea pero ha sido enriquecedor ha sido enriquecedor poder tener los datos ustedes no solamente de una foto sino en vivo y en directo y conectarnos eso para mí ha sido enriquecedor créanme por allá por el 2010 hice algo que se llamó el blog del profeta loco 365 días de video un reto así empecé mi camino en el ámbito digital y fue toda una experiencia maravillosa que me ha hecho ganar una reputación y llegar a donde estoy en este momento lograr vivir de esto que me apasiona que es enseñar que es compartir que es hacer radio televisión cine, video entonces bueno la novena yo les dije en un streaming las tendencias en este 2018 en marketing y comunicación y les hablé del marketing pago muy bien en Instagram vamos a empezar a pagarle influenciadores para que influencien nuestra marca nuestra empresa nuestro negocio es vital es importantísimo empezar a pagar influenciadores la clave es de que nos volvamos nosotros los influenciadores porque las marcas van a venir a buscarnos a nosotros para pagarnos para nosotros promocionarnos ayer estaba viendo el caso de un muchacho que generó una publicación que se llama última hora call y que boleta quienes siguen a que boleta son memes tiene más de 2 millones de seguidores y cuenta con todo su modelo de negocio vive de eso una persona que vio la condición que vio todo el proceso sí claro créeme que sí necesitamos un aire acondicionado hace calor aquí y claro obviamente yo transpiro bastante entonces este muchacho generó todo un modelo de negocio a través del tema de influenciadores y las marcas en vez de pagarle a Instagram para promocionar sus contenidos le pagan a él para que llegue a sus 2 millones de seguidores él sabe que no va a llegar a los 2 millones pero como tiene tantos llega a la mitad dice llega un 50% yéndome mal llego a un 30% 30% de 2 millones es muchísima gente la que va a ver ese mensaje y lo hacen fuera de eso lo hacen de calidad vayan a seguirlos que boleta se llama así arroba que boleta busquenlos muchos seguidores lo hacen de calidad creativos entonces yo conocí una red social hace poco en México generadora de memes se dedica solamente a hacer memes son 7 manes encerrados en una habitación uno diseña el otro es el copy el que hace el texto el otro lo revisa el otro lo distribuye que boleta se llama la cuenta y es una empresa de memes venden memes por internet generan comunidades conectan y ganan muchísimo dinero por Facebook por Instagram y por Twitter así que hay oportunidad hay formas de hacer creativos siempre menciono estos influenciadores aquí en Cali como el Mindo la Mona Guisa como el mismo soy Antónge mirenlo aquí estás estás aquí todavía sigues conectado vamos a apoyarte mi hermano vamos a apoyarte vamos a seguirte cautívanos con ese contenido o sea la clave está en que tú nos cautives siendo frecuente todos los días conectándote con nosotros y nosotros mirando tu talento como actor como locutor como lo que tú hagas hermano vamos a apoyarte vamos a seguirte lo mismo Dani que se va a volver influenciadora en fitness porque es una mujer que sabe enseñar y sabe proyectar y le motiva a uno a hacer ejercicio y enseña y tiene sus sus coaches lo mismo Fenix que escribe literatura que escribe literatura creativa Robinson que habla de ventas Miriam que es escritora también Víctor mejor dicho todos ustedes vamos a apoyarnos hermano vamos a apoyarnos vamos a generar y precisamente eso es el último tic listo ese es el último tic que les voy a dar básicamente eso tiene un nombre y se los voy a decir ¿si? ¿cómo hacer crecer eso? ¿cómo hacer crecer la bueno la el esto se llama se llama el tema se llama un pod de Instagram pod P-O-D pod pod ¿qué es esto? muchos de estos influenciadores muchos de estos influenciadores ustedes los pueden los pueden buscar estrategias de pod en Instagram un pod es simplemente un pequeño grupo de influyentes de Instagram que han aceptado apoyarse naturalmente y mutuamente a la hora de que en ese mismo grupo cuando se publica algo inmediatamente van a hacer lo que acabamos de decirles a darle interacción a dejarle un comentario de calidad a darle me gusta compartirlo y empieza a difundirse más el mensaje llega a más personas conecta con otras personas es un grupo que se pone de acuerdo se miran las publicaciones se tiene que comentar realmente porque no se aceptan bots ¿si? y lo que pasa es que Instagram esto todavía no se lo ha pillado pero lo ve muy positivo porque es generar lo que les dije anteriormente es comunidad entonces estos spots se organizan y lo que hacemos bueno yo estoy dentro de uno lo que hacemos desde que cuando yo lanzo algo todos los de esa comunidad se vienen y le dan si me gusta digamos que eso no lo estoy haciendo en mi cuenta social todavía en mi personal pero dentro de las que manejo con un grupo de influenciadores estamos conectando y claro cuando hacemos una publicación de algo inmediatamente chiqui 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 claro son 100 son 120 me gustas likes interacciones comentarios y eso impulsa el algoritmo ¿si? los que me siguen en Facebook están viendo que yo estoy empezando a aplicar algo de frases cortas preguntas para generar interacción ustedes no han visto les mostraron mis métricas dentro de mi perfil o sea son muy buenas eso no lo tenía yo hace un tiempo atrás solamente ahora que lo estoy empezando a usar así que vamos a hacer ese pod los que quieran unirse los que quieran estar allí nomás es que digan yo quiero hacer parte muy bien muy bien muy bien claro que si para allá iba Magda para allá iba perdón esto búsquenlo en internet ideas y estrategias los que me quieran invitar a ser parte de su pod bienvenido yo le doy con mucho gusto le doy me gusta sus publicaciones yo creo que a todos los que están aquí conectados a todos les he dado me gusta porque mi tarea y mi misión es no solamente que ustedes me vean a mí sino que yo también los conozca y si nos pudiéramos conocer personalmente muchísimo mejor y si un día me dicen vamos a tomar un café y nos sentamos y hablamos y yo hago esto y en qué me puedes ayudar generamos networking más allá del multinivel más allá de cualquier negocio que tú hagas esto no yo no te estoy ofreciendo aquí ojo no te estoy ofreciendo multinivel no te estoy ofreciendo criptomonedas yo no te estoy trayendo con gancho ciego y entonces con qué nos va a salir Julia no 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 o sea yo estoy dando esto de corazón de corazón lo estoy entregando es porque me gusta hermanos que me conocen saben que soy así ya les conté la encuesta se la voy a mostrar me encanta hermano y así me siento bien gracias a Dios trabajo con el tema del e-commerce con las páginas web con las redes sociales asesorando desde el tema del video marketing y estoy haciendo pues obviamente una película en fin a eso me dedico y en esto me he especializado y en esto va a seguir mi campo de experticia y bueno aquí estamos de los que están aquí a quien no le he dado me gusta de pronto doctor méndez que es primera vez que lo veo mi hermano de donde eres joanita ya me puse a revisar tu perfil joanita te di como 10 me gustas si publicaciones bacanísimas natapú joanita fénix bueno natapú primera vez que la veo en este instant a miriam a divia a victor cuevas a julman mi hermano a fénix listo a nicole a todos les voy a dar me gusta entonces generando eso lo que hacemos es impulsar nuestra campaña de nuestro alcance orgánico todavía que nos permite el que nos permite tener instagram todavía nos permite impulsarlo un poco más listo esos son mis 10 tips para ganar seguidores empecemos a subir fotos raras y diferentes yo estoy subiendo mire yo estoy subiendo fotos en 360 grados con una camarita que compré y esas publicaciones tienen muchísimo alcance y le da la gente como que uy este man que es eso o sea se detienen y genera muy buen engagement si eso también podemos empezar a aplicar para nuestros servicios productos y todo ese tema si no es una cámara de filmación es una cámara de 360 grados que nos hace ver 360 esa va a ser una de las mega tendencias yo me la compré estoy experimentando a mi no me interesa ni siquiera la calidad todavía porque yo sé que no está desarrollada la tecnología muchos de nosotros todavía no tenemos los computadores super maquiavélicos para mover el 4K y el 360 y la realidad virtual entonces yo estoy probando pero estamos experimentando experimenta y reinarás dice mi compadre Alejandro Ángel que es el director de Transmedia del Crossmedia Lab en Bogotá bueno si llega a ver esto aquí te estoy mencionando Alejo aprendiendo de ti mucho inspirándome mucho gracias así que a subir ese tipo de publicaciones listo vamos a mejorar nuestras publicaciones vamos a mejorarlas y cada vez que aparezcan me gusta si me gusta todo vamos a darle me gusta obviamente esto funciona a través de un grupo de Whatsapp a través de un grupo del mismo Instagram que se pueden hacer grupos yo les voy a decir en el momento en que yo considere tenerlo por lo que yo tengo varios grupos para marcas no lo he hecho todavía para mi marca personal quiero todavía mirar después de estos 20 días el alcance orgánico yo si me comprometo a que si empezamos a interactuar los que están constantes aquí todo me comprometo a darle me gusta a seguirlo y a compartirlo de hecho lo que quiero hacer realmente es empezar a a conocer más de sus proyectos e impulsarlos si hoy nomás impulsé una amiga que es artista que es cantante ayer anteayer también impulsé una amiga que está constantemente aquí que generó entonces la idea es por eso tenemos una cita pendiente con Dani Joanita Miriam con Miriam también tenemos una cita pendiente Angélica Divi bueno un abrazo para todos ustedes mi ñapa la ñapa ya les di los 10 tips mi ñapa porque ya se nos está terminando el tiempo hay tres formas en que puedes utilizar una relación con un influencer esto va para todos nosotros primero que tú organizes un contenido compartido con ese influenciador segundo que tú etiquetes y hay una forma de etiquetar a estos influenciadores a través de un copy si como es no necesariamente diciéndole a la persona vayan a seguir a tal persona o o miren lo que les tengo para ustedes porque se va la gente lo va a percibir como como promoción y como publicidad si no te interesaría a quienes les interesa o les vamos a recomendar tres cosas por ejemplo yo hoy con mi amiga música ella yo en vez de decirle vea les presento a tal persona vayan y visítenla yo lo que hice fue es lo pueden ver está en la publicación de hoy bueno marina regálanos tres tips en los cuales tú crees que la música nos cambia la vida si ves la diferencia o sea es muy diferente a que ella me yo la recomiende a ella y es muy diferente a que ella está aportando valor al contenido y a quienes ven ese video si miriam regálanos cuatro consejos o regálanos el ABC de tus libros que podemos aprender de tus libros eso es diferente a decir uno vayan y compren el libro a miriam cierto si es como se recomienda vamos a hacerlo con con divi divi regálanos tres tendencias en la moda en la ropa para poder nosotros conocer más de ese medio a yo decirles a ustedes vayan comprenle solamente la ropa a magda con quien más lo podemos hacer a ver me quedan 27 segundos ya me salió el cronómetro bueno esta es otra de las cosas solamente una hora deja hacer streaming instagram mañana de que hablamos a ver 20 19 18 si les quedo el grado la ñapa es esa la ñapa es que conectemos con esos influenciadores los etiquetemos y generemos eso 12 10 segundos de que hablamos mañana bueno voy a grabar una historia allí la responden me comentan que diablo